Staff Models, Misión, somos una agencia comprometida con la formación ética en el modelaje y las artes, orientada a desarrollos sociales, empresariales e innovadores en contextos culturales diversos. Visión, seremos un referente académico reconocido por la innovación en el modelaje, las artes y su transferencia al desarrollo cultural, productivo y social. Valores, servicio, actitud amable, responsable y permanente para entregar a otros con calidad lo que hacemos. Respeto, reconocimiento de la diferencia, de la dignidad del otro y el ejercicio pleno del ser. Responsabilidad social, asegurar que nuestras acciones contribuyen al desarrollo humano, integral en la sociedad, garantizando un ejercicio civil en su desempeño social. Calidad, compromiso permanente para ser bien hecho en lo que debemos hacer.